amigos esta es la planta que les digo que es para los triglicéridos y colesteroles aquí tenemos esto se llama garambullo para la región de sonora por allá creo que hay creo que se le llama muso este es ahorita les voy a decir cómo se prepara bueno amigos y ahora viene lo bueno la planta con la que yo me controlo los triglicéridos y colesteroles esta planta reduce los triglicéridos y colesterol yo la tomo por nueve días por un mes descansó un mes y así y como mucho marisco mucho pescado y no me hago estudios para saber si tengo no tengo eh esta es la plantita verás amor la luz de acá esta es la plantita que les digo tiene espinas son espinas hagan de cuenta que es una como una estrellita mía entonces a esta le voy a quitar las espinas le voy a cortar todas las espinitas todo esto se tiene que cortar entonces queda así queda y esto me alcanza para dos litros de agua esta la voy a cortar en en pedacitos pero como yo uso botellas yo la corto en pedacitos para que puedan entrar en las botellas y ahí lo cargo lo tengo me la tomo en el día la parto así esto se va a dos litros de agua y aquí ya tengo mi vaso yo como pueden ver el color es diferente al agua natural está suelto un color citó como color que será amor color como gasolina como el color de la gasolina pero no no tan fuerte entonces este me lo tomo yo no sabe a nada un poquito amargo citó pero es muy rico entonces yo con esto me cuido el colesterol y los triglicéridos espero lo sea les guste lo natural porque a mí yo tomo puro natural amigos yo no voy al doctor no nada más voy y me hago estudios nada más pero no voy a consulta con ningún doctor ya tengo 50 años amigos 50 años y no he padecido triglicéridos y colesterol y mi vida está de mariscos y pescados espero les guste el vídeo amigos dios me los bendiga luego les paso más recetas naturales ah 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 ah